La información internacional nos ubica en Francia, fue una de las promesas del presidente François Blanc y en medio del rechazo de parte de la sociedad se celebró ayer el primer matrimonio igualitario. Vincent y Bruno dieron el sí en Montpellier, al sur del país. A prendre pour et pour, monsieur Bruno Louis-Ernest Albert Boisleau. Vincent Totin y Bruno Boisleau ya son marido y marido. La primera pareja gay en contraer matrimonio en toda la historia del país se casó en el ayuntamiento de Montpellier. La boda se celebró tres días después de la tercera manifestación en París organizada por grupos ultra que se oponen al matrimonio igualitario en un país donde el 65% de la población apoya estas uniones. Frente a las protestas, el ministro francés de Interior, Manuel Valls, advirtió que no se tolerarán disturbios ni manifestaciones violentas entre quienes se oponen al matrimonio entre personas de un mismo sexo. En la última manifestación, la tercera que se realiza en París, se registraron varios hechos violentos y la policía detuvo a más de 100 personas. La posibilidad del matrimonio gay tomó forma a partir de la promesa electoral del actual mandatario François Hollande, quien finalmente promulgó la ley el 18 de mayo pasado. Así, Francia se convirtió en el 14º país en permitir el matrimonio igualitario en el mundo.